Hola, buenas tardes a todos, gracias por participar de esta sesión interesante de preguntas al panel de expertos y en este caso consulta en cardiología de un paciente deportista y estaremos, mi nombre es Martín Descalzo y estaremos moderando la mesa con la doctora Teresa López Fernández y Patricio Venegas. Nuestra primera ponente es Amelia Carro Evia que es una especialista en cardiología, trabaja en Asturias en el Instituto Corvilud, tiene mucho interés por la cardiopatía del deporte y de hecho es coordinadora del grupo de trabajo de cardiología del deporte de la SEC y además tiene conocimientos de imagen, así que encantado Amelia de recibirte, ella nos comentará acerca del riesgo cardiovascular en el deportista. Ah, y pues, énfasis por favor a la audiencia de participar y ser activos, está el chat en donde pueden, por supuesto, hacer todas las preguntas que les parezcan, les sean pertinentes. Gracias Amelia. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias Martín, gracias a la organización de este congreso por invitarme y muchas gracias a la audiencia también si participáis porque el deporte consiste en eso, en participar. Voy a presentar este caso, riesgo cardiovascular en el deportista, no tengo conflictos de interés relativos a esta presentación, salvo el interés que tengo por el propio deporte. Así que voy a presentar un caso y este caso pues es un varón de 55 años que viene a mi consulta y viene directamente solicitando que quiera hacer una prueba de esfuerzo para descartar riesgo de eventos cardíacos asociados al deporte en relación pues bueno pues a casos que ha visto y que le han tocado recientemente de cerca. En su historia pues no destaca ningún antecedente familiar relevante para cardiopatía pues isquémica ni muerte súbita. No se hacen mediciones regulares de tensión y las analíticas de las que él recuerda pues son las de empresa y siempre le dicen que tiene colesterol en el límite pero bueno como es sano, como lo compensa o como quizá lo fabrique pues no pasa nada. No tiene conocimiento de tener azúcar o ácido úrico y desde luego que no tiene hábitos tóxicos ni actuales ni pasados en cuanto a tabaco o alcohol y luego tampoco abusa que siempre lo tenemos que preguntar en cardiología del deporte de ningún tipo de sustancias para aumento de rendimiento, complementos, ergogénicos, proteína, whey, cualquier cosa de estas que nos interfiere mucho y que puede tener riesgo cardiovascular. Tampoco ha tenido enfermedades relevantes, intervenciones o no realiza tratamientos crónicos y un resumen más acotado de su historia deportiva pues es que es un deportista que es habitual desde la adolescencia, no ha tenido interrupciones pues en relación a sus estudios ni nada, él trabaja en un banco y siempre ha practicado deporte. Él compitió pues desde siempre en natación y luego se pasó a la bici y a carrera, es amateur y está federado. Entrena con entrenador y en sesiones de una hora, una hora y media y no suele hacer sesiones dobles de entrenamiento. Está totalmente asintomático, su único síntoma es el miedo de padecer lo que ha padecido pues uno de sus compañeros que tuvo un fallecimiento súbito. Tampoco nota ningún cambio reciente en su rendimiento físico ni bueno pues se nota diferente respecto a las diferencias que tiene con los de su equipo, pues siempre tienen las mismas diferencias y esas se mantienen. Dice que hice una prueba de esfuerzo hace dos años con un nivel de esfuerzo pues aceptable de 18,7 metros. Así que bueno pues le hacemos una exploración física, la tensión arterial en reposo es normal, 130-80, no tenemos pues hallazgos exploratorios de alarma, ni estigmas síndromicos, ni alteraciones de los pulsos, ni soplos y en el electrocardiograma que le hacemos, bueno pues vemos un electrocardiograma que es este que no nos llama especialmente la atención. Con esto considero que el riesgo cardiovascular en un deportista pues lo primero que hay que considerar es que este deportista de 55 años es una persona que se nos planta en una consulta de cardiología a los 55 años, por lo tanto el riesgo no sólo se valora por esto y también hacemos un estudio analítico y en este estudio destaca pues un colesterol total de 265 con LDL de 170 y un HDL de 48, es decir compensado no lo tiene nada, tiene un HDL de 217 con una glicada de 5,4, esto es lo más destacable de su analítica y con estos datos ya sí podemos estimar el riesgo cardiovascular de acuerdo con las guías de cardiología del deporte del 2020 que son estas, es una escala un poquito más modificada respecto a las guías que teníamos en 2016 y que como veis nos dan un riesgo del 2, un riesgo bajo. Si vamos a las guías que salieron recientemente y que sí que están ajustadas por edad, pues podemos ver que tanto midiendo sus niveles de colesterol, tensión y edad nos da un score de 3 en este caso, pero que adaptado a su edad también es un riesgo cardiovascular bajo. Así que bueno vamos a ver si podemos avanzar, estas son las guías del 2020 de cardiología del deporte, si se hubiera plantado tal cual en nuestra consulta igual hubiéramos considerado que su riesgo cardiovascular es bajo, sin embargo tiene al menos un factor de riesgo cardiovascular por su dislipemia, valorando la intensidad de ejercicio, es una intensidad de ejercicio al menos alta y nos hubiera mandado esta guía pues hacerle una exploración física, un score y un ECG. Lo hicimos, nos dio un score bajo y un ECG normal. Entonces si aplicamos directamente las guías podríamos quizá dejarlo competir y sin restricciones ni investigaciones adicionales. Pero bueno la verdad que tampoco tenía ninguna contraindicación para hacerse la prueba de esfuerzo que era como a lo que él se aferraba y decidimos que bueno que si se quería hacer la prueba de esfuerzo que no tenía contraindicación y se la hicimos. La sorpresa fue pues que al hacerle la prueba de esfuerzo, que fue una prueba de esfuerzo pues bastante buena porque fue un protocolo que hacemos de ir aumentando un kilómetro hora a partir de siete kilómetros, llegó a una velocidad bastante importante, pero con una presión arterial de 230-110 y como veis pues con una alteración en precordiales de un milímetro sospechosa de isquemia. Entonces en este nivel pues qué hacer, ¿no? Nos vamos a las guías de cardiología del deporte de cardiopatía isquémica del 2019 considerando que puede tener una historia, que no tiene historia de enfermedad coronaria y que si la tienes asintomático estaríamos en la parte de la izquierda, con un riesgo de enfermedad arterial coronaria si fuera bajo le daríamos ya el apto, pero como hemos dicho le hemos hecho la prueba de esfuerzo y realmente yo no tengo claro si estamos en ese borderline que puede ser, bueno pues ha sido la tensión, esa indicción de isquemia o es de verdad patológica. Entonces yo lo que me planteo es que le tengo que hacer más pruebas y así se lo expreso y le digo que hay varias opciones. Tengo mis dudas porque el TAC sabemos y nos dicen a estas guías que el TAC en estas personas de mayor edad y en deportistas puede darnos calcificaciones que nos confunden y bueno pues él de entrada no se quiere hacer nada, estamos en mi consulta que yo practico medicina privada y lo que no quiero es no hacerle nada y que este hombre con esa sospecha de isquemia vaya a correr una maratón. Así que le planteo las opciones y al final pues bueno pues comparo con las guías del 2020, sigo pensando lo mismo que tengo que hacerle más pruebas y decido bueno pues remitirlo a través de su seguridad social al médico de cabecera diciendo que es un dislipémico con una inducción de isquemia y que hay que hacerle pues al menos un cateterismo o un TAC de coronarias. Le hacen un cateterismo que es lo que decide cardiología en el hospital y la sorpresa pues es esta, es que en ese cateterismo se ve que tiene una lesión de la descendente anterior proximal del 70%, una obtusa marginal del 50-60. Tiene una coronaria derecha pequeñita, no dominante y una ventriculografía normal. Deciros que aunque no me lo decían las guías, sí que le hice un eco que no llamaba absolutamente nada la atención ni porque tuviera criterios de corazón de atleta ni un ventrículo derecho enorme, dilatado, hipertrabeculado, era una eco rigurosamente normal y se le hizo un FFR que fue de 0,77. El hermodinamista me lo volvió a plantar en la consulta para, bueno pues para que evaluara, ¿no? Porque era un señor que tenía una lesión significativa pero que no estaba tratado. Y bueno, la discusión pues sería si revascularizar o no a este señor que las guías nos dicen que si es una lesión de bajo riesgo y pues quizá podría participar, lo veis en la parte de la derecha, pero que si es una lesión de alto riesgo pues habría que revascularizarlo. Y luego está también la discrepancia entre estudios, ¿no? De decir, tratamiento médico óptimo según el curas no supera en mortalidad al intervencionismo coronario percutáneo, pero también es verdad que tenemos los datos del registro Racer de corredores de maratón donde no hubo ningún de los casos que hubo de muerte súbita durante carreras, no había ni trombosis ni ruptura de placa en ninguna de ellas. Es decir, lo que tienen estos atletas es una aterosclerosis severa que les impide el flujo coronario a determinados niveles de actividad física. Así que le puse encima de la mesa los riesgos beneficios de revascularizarse o no, si es por su preferencia y por, bueno pues porque quiere, quizá podría permitirse esa actividad de maratón si se revasculariza, pero quizá el riesgo de hacer una maratón sin revascularizarse pues no es asumible y luego tiene los riesgos de, si asume revascularizarse y queda bien, que esto no se lo podemos garantizar de entrada, es posible, pero están los riesgos peripercebimiento y por revascularización, ¿no? De una restenosis y una trombosis de que va a tener que tomar una doble antiagregación y darle una falsa sensación de seguridad también, que esto tiene que tenerlo en cuenta porque él era asintomático. Él decide que quiere correr, que quiere hacer maratones, y que si tiene que ponerse un stent que se lo pone. Así que, bueno, se va de nuevo a hacer la revascularización, se la hace, es exitosa, asume que tiene que vivir con medicación, esta es la medicación que tenía, y le hacemos una educación sanitaria donde, bueno, pues para mí es muy importante también, tenía un colesterol alto a pesar de ser tan sano, ¿no? Ese sanismo que a veces promovemos, pero que tenía pues ciertos mitos en alimentación, en, bueno, pues barritas energéticas, bueno, energéticas no, pero barritas de estas sustitutivas, pan sin gluten, todo cero y, bueno, pues al final también son ultraprocesados que se le educó. Y, bueno, pues después se le, como veis estamos en la parte esquema inducible, a la derecha, cronografía revascularización, se le inicia un programa de actividad física con un entrenador, bueno, pues bastante de confianza, para que no lo haga él solo de forma compulsiva, porque es una de las cosas, ¿no? Que no tenga una abstinencia de eso que estaba haciendo y, bueno, pues valoramos su evolución a los tres meses y no había alto riesgo de eventos porque ni había una estenosis más significativa, ni había disfunción ventricular, ni síntomas, porque nos decía que, bueno, que últimamente entrenando lo poco que hacía se sentía bastante bien, le repetimos la prueba de esfuerzo y la prueba de esfuerzo se ve, pues ahí veis pre y post revascularización, entonces mejoró muchísimo esa señal de isquemia. Él dice que se sentía mejor que en la prueba previa y la sorpresa, pues era esa, que él decía que, bueno, pues que se habían conseguido sus objetivos deportivos y que reconoció una mejoría, que respiraba mucho mejor, que tenía mucha mejor tolerancia al esfuerzo a pesar de que insistía que nunca hubiera consultado pensando que él tenía una angina de pecho, él no tenía dolor, pero tenía una sensación que nunca hubiera consultado con ella y había mejorado sus tiempos de carrera y había conseguido también meterse en objetivos lipídicos. Entonces, ¿qué hubiera pasado si, no? Es la pregunta que yo me hago, si hubiéramos hecho un escáner a este hombre, porque podía haber aparecido desde ninguna lesión hasta lesiones que quizá luego hubiéramos sometido a cateterismo. Sí que es verdad que nos podemos encontrar calcificaciones, hay que ver muy bien el patrón de distribución de esas calcificaciones, que no sean calcificaciones spotty ni con un remodelado excéntrico o a veces el signo del ser billetero que no las tengan. Es cierto que podemos encontrarnos variantes, al hacer el escore calcio, podríamos encontrarnos desde un escore cero hasta 1.200 y ¿qué hacemos en estos casos? ¿Es por un aumento de riesgo coronario o es la propia cicatrización de un proceso crónico que no le va a dar nunca síntomas ni eventos? Entonces, hay muchos factores que influyen en el deportista que posiblemente desconocemos y que para nosotros son un auténtico reto. Creo que muchísimo puede estar, si hacemos un escáner, en la caracterización de la placa, más que medir y cuantificar cuánto es coreo de calcio y cuánto oprime, ir caracterizando de verdad los componentes de la placa. Y pensar sobre todo que no tenemos que ver placas vulnerables, sino valorar si esa persona va a competir o no en condiciones vulnerables. Y esta sería la actualización de ese registro que os presenté el RACER en una población francesa donde veis que sí que aquí había trombosis posiblemente porque cada vez están compitiendo deportistas menos preparados y que tienen peor asesorado no el riesgo de imagen, sino el riesgo cardiovascular global porque lo infraestimamos. Porque pensamos que son sanos y no les medimos ni la tensión ni el colesterol, que son también una imagen que tenemos que tener en mente. Y bueno, pues este es el caso que yo pretendía exponer. Muchísimas gracias por la atención. A continuación, la doctora María Dolores Maciá, cardióloga del ejercicio del Hospital San Juan de Alicante y de los grupos IMED de Benidorm, nos va a ilustrar con un par de casos qué nos aporta la imagen cardíaca en la valoración del deportista. Doctora Maciá. Hola, buenas tardes a todos. Primero agradecer a la organización del Congreso el haber contado conmigo, también a todos los oyentes. Y bueno, a mí la enhorabuena por el caso. Yo voy a exponer dos casos que creo que junto con el de Amelia completan la mayoría de nuestras consultas en cardiología del deporte. El primer caso es ver si es un chico deportista para ver si tiene cardiopatía hipertrófica o un corazón adaptado. Se trata de un varón de 22 años, es atleta, y está preparándose para bombero. Viene de otra consulta, después de haber sido valorado ya por cardiólogos, porque para las pruebas de bombero le pedían un reconocimiento y demás. Entonces, a través de un supuesto electrocardiograma patológico, le hacen una eco. Y en la eco ven que tiene los excesores un poquito más aumentados, y entonces ya empieza el lío de si es una hipertrófica, adaptación y demás. Viene a mí, en una tercera opinión, también había consultado por un síntoma de vasoagal, que se me había olvidado comentarlo, o de característica vasoagal, se entrena 15 horas semanales, mide 177 centímetros, pesa 69 kilos, y más o menos hace un 10K en 3.50 al mil, o sea que es un chico que corre. Cuando va a la consulta, este es su electrobasal. Como veis, es un electro que a priori no llama mucho la atención. Decir que no había dejado de entrenar, cuando vino a mi consulta, estaba con sus cargas normales de entrenamiento, me puse en contacto con el otro cardiólogo, y me dijo que le parecía distinto, pero que no sabía por qué, porque en realidad había pasado muy poco tiempo desde una consulta a otra. Es posible que fuese por la colocación de los electrodos, pero bueno, a mí este electro, yo creo que a ninguna nos llama especialmente la atención. Le hacemos el ecocardiograma, que es este. Como veis, a mí este ecocardiograma, para ser deportista sí que me llama la atención, tiene unos expresores que son sobre 15 milímetros, y lo que más me llama la atención es que el dedículo izquierdo es pequeñito, 45 milímetros, y ya veis el cuatro cámaras, esta es la imagen, no tiene alteración de la relajación, no tiene ninguna valvulopatía significativa. Y le hacemos la prueba de esfuerzo, tiene un buen consumo de oxígeno, llega a 21,4 kilómetros por hora, hace una buena prueba, 63,3 de V2 max, es una prueba maximal, consume en seta, tensión, comportamiento de la tensión arterial normal, y demás. Bueno, entonces, ante estos hallazgos, yo le digo al deportista, que personalmente, a mí no me parece que es un corazón adaptado, pero que tampoco puede ser, o sea, no me parece un corazón adaptado, pero tampoco tiene por qué ser patológico, pero a mí, desde luego, eso sí que no me parece un corazón del deportista. Tenía pendiente, ya le había mandado al otro cardiólogo una resonancia, que, por supuesto, la tenía pedida, y se la hace, con las siguientes conclusiones. Tiene un ventrículo izquierdo no dilatado, con función sistólica conservada, y una hipertrofia concéntrica, con un grosor máximo de 16 milímetros. No tiene fibrosis significativa, y te dice que, dado que el ratio grosor, T de diastórico máximo, con el VTD indexado, es de 0,21, y que por encima de 0,15, se considera alta probabilidad de microtepatía hipertrófica, lo que le recomiendan es un periodo de desacondicionamiento, y luego volver a medir. Esto yo creo que es una de las cosas que se pueden discutir a posteriori, si el desacondicionamiento nos ayuda o no nos ayuda. Yo no lo suelo mandar mucho. Este es el control, tras sus 3, 6 meses de total desentreno. Como veis, la fe es igual. Es posible, a mí me salían un poquito menos de espesores, en vez de 15 me salía 13. Este es el eje corto. El 4 cámaras. El ventíbulo sigue moviendo lo mismo, no tiene hipertrofia, ahora aparentemente ligera. Realizo la prueba de esfuerzo. Obviamente ha disminuido algo su consumo máximo de oxígeno, tras el desentrenamiento. En vez de 63, tiene 58,4 kilómetros por hora. Aún así, sigue haciendo una velocidad máxima de 20,5 kilómetros por hora, y alcanza la misma frecuencia cardíaca máxima y demás. Yo aquí, bueno, pues le digo que obviamente los espesores han disminuido, también es verdad que ha dejado de entrenar, por lo cual es normal que los espesores se han disminuido un poquito, y hacemos una segunda resonancia, que yo la mando a un servicio que tiene experiencia en deportistas, que es al que yo suelo mandar estos casos. Y aquí vemos la resonancia. Mirad, la febi. Y los espesores no llaman mucho la atención. Concluyen que el ventículo izquierdo tiene un ligero aumento del brosol a nivel septal, de 12 milímetros y medial de 13 milímetros, con el resto de miocardio normal, una masa ventricular dentro de la normalidad, unos volúmenes dentro de la normalidad, una febi del 70%. En conclusión, lo que dicen es que, bueno, pues que tiene un ligero aumento de brosol a nivel septal, compatible con adaptación fisiológica al deporte. Entonces, bueno, ahora es lo que, ahora es cuando le tenemos que dar una respuesta al deportista, no sobre todo si quiere, por el hecho de, de seguir haciendo deporte, que también, sino porque quiere presentarse a, a las pruebas de bombero, que ya sabemos que son muy exigentes físicamente, y aparte, pues ser bombero es una, es una especialidad, entre comillas, de riesgo. Yo, sinceramente, le dije que a mí me seguía pareciendo que era un no corazón del deportista, o sea, que no me parecía que fuese adaptación, pero que ahora tampoco le podía decir que era como tal un corazón patológico, y que además si era un corazón patológico, por ahora no tenía datos de, de aumento de riesgo de muerte súbita, con lo cual, pues podíamos darle el acto, siendo condicionado a revisiones periódicas. El siguiente caso, es lo contrario, es una dilatada, es un varón de 41 años, que es ex ciclista profesional, entrena actualmente unas 8 horas semanales, que para ser ciclista no son muchas, mide 101,90, es 80 kilos, y consulta porque su padre, que vino a mi consulta, por falta de rendimiento y demás, tuvo una prueba de esfuerzo claramente patológica, y al final acabó en cirugía con un cuádruple bypass. Entonces, bueno, pues a raíz de lo de su padre se asusta, y este deportista consulta. Este es su electrovasal, como veis tampoco llama nada la atención. Estas pruebas se las hacen en otro hospital, que también es de la cadena de IMED, pero no soy yo la que se lo hace, entonces le hacen el ecocardiograma, y lo que concluyen es que tiene una dilatación a predominio del ventículo izquierdo, disfunción sistólica del ventículo izquierdo moderado, con una FEBI del 45%, y una exigencia mitral leve. Entonces, no le llegan ni siquiera a hacer la prueba de esfuerzo, le dicen que previo a la prueba de esfuerzo, se tiene que hacer un estudio con resonancia, y un acciotac coronario por los antecedentes de su padre. Imaginaos el impacto que tiene en este deportista el decir eso, que ni siquiera él después de que está haciendo su deporte, que no es mucho ahora, pero sigue haciendo su deporte, que de repente le digan que ni siquiera le van a hacer una prueba de esfuerzo, porque le puede pasar algo en la prueba de esfuerzo. El deportista contacta enseguida con nosotros, también en la misma semana, para que le hagamos un segundo estudio, y una segunda opinión. El electrocardiograma es igual al que he presentado anteriormente, y este es el ecocardiograma que yo le hago. Como veis, tiene un ventrículo izquierdo grande, llama la atención que los espesores no son de 8 milímetros, 9 milímetros, pero la FEBI, desde mi punto de vista, no es del 45%, este es el eje corto. Yo creo que es una FEBI mayor del 45%, tres días después de la primera evaluación. Y este es el 4 cámaras. Como veis, tiene un corazón grande, pero tiene todo grande. Tiene el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, y las aurículas las tiene grandes. La FEBI la tiene en el límite inferior de la normalidad, pero a mí no me parece que tenga 45% de FEBI. Entonces, la misma pregunta, ¿esto es adaptación? ¿Es una miocardiopatía dilatada, una miocardiopatía dilatada incipiente? ¿Qué es lo que nos parece? Le hago la prueba de esfuerzo. En cicloergómetro, tiene un consumo de oxígeno de 45,5, que es bajito para ser deportista, 45,5 bajito para tener ese corazón. Llega a 400 bar, y la respuesta de la tensión arterial normal no tiene ninguna alteración del ST ni nada. Con estas pruebas, obviamente, le mandamos a hacer una resonancia. Aquí tienen los resultados. Imágenes de la misma. Y lo que concluye la resonancia es que el ventrículo izquierdo está dilatado, sin hipertrofia. De hecho, el grosor parietal máximo es de 8 milímetros, con función sistólica global en el límite, con una febide de 54%. No hay alteraciones de la contractilidad. El ventrículo derecho también está dilatado, con función sistólica normal, 57%. Tanto la dilatación ventricular como la función sistólica son balanceadas. En la secuencia STI no hay edema miocárdico. Y también la aurícula izquierda presenta un área en el límite alto de la normalidad, con un volumen de 41. Y lo demás, pues, todo dentro de la normalidad. Entonces, lo que concluye es que teniendo en cuenta todos estos datos obtenidos, el diagnóstico más probable es de adaptación deportiva, si bien algunos parámetros están en el límite de lo que se considera adaptación fisiológica, que se recomienda repetir el estudio en dos o tres años. Me manda directamente un email la cardióloga que le ha hecho la resonancia que me dice lo siguiente. He sudado tinta china, le he medido absolutamente todo porque es un caso realmente difícil, tiene un ventrículo izquierdo bastante dilatado, 146 por encima de 150 arma sugestiva de dilatada, pero también lo está derecho, tiene una febilímite-límite, pero tampoco la del derecho es para echar cohetes, tiene la aurícula izquierda aparentemente dilatadilla, pero al estimar el volumen está dentro de lo esperado, el T1 nativo como la esfera son normales, no hay fibrosis focal, el estén está justito, dice que, bueno, que está todo pidado por los pelos, pero que en conjunto al día de hoy corresponde a una adaptación deportiva. O, más bien, a día de hoy no hay criterios suficientes para etiquetarlo de patología. Dice que le llama mucho la atención que el grasor parietal sea de 8 milímetros, que eso es lo que más le preocupa porque es una adaptación deportiva sin hipertrofia excéntrica y, bueno, lo que me concluye al final es que le intenta repetir la resonancia en un año en vez de dos. Con todo esto, nos preguntamos lo mismo, esa adaptación, a mí no me parece personalmente que sea adaptación, el chico, este deportista ha dejado el deporte de alta intensidad hace ya un tiempo, ahora mismo está entrenando muy poquito para tener este corazón, es cierto que es alto, pero, y bueno, lo que nos pregunta ahora este deportista es si le dejamos participar en la Titan Desert, que es una competición que se hace en el desierto, son seis etapas, 639 kilómetros con 7.600 de desnivel. Y, bueno, pues estos son los dos casos míos que yo creo que ya he dicho que junto con los de Amelia se complementan, quedamos a la espera de preguntas y demás y, nada, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, María Dolores y Amelia por estos casos, la verdad es que es súper interesantes, os animamos a todos a que nos sigáis mandando preguntas en el chat, han llegado ya algunas preguntas pero la verdad es que yo quería aprovechar primero la oportunidad de tener aquí a dos grandes expertos en Medicina del Deporte como son Araceli Guaraíta que trabaja, como sabéis, en el Centro Nacional de Medicina del Deporte y Luis Serratosa en el Hospital Universitario Quirón Salud y, aunque tenemos solamente 15 minutos de discusión, yo creo que a mí lo primero que me gustaría es conocer cuál es la impresión de Araceli y de Luis de forma muy, muy breve de los casos que han expuesto a Amelia y María Dolores. Quizá primero Araceli y luego Luis. Hola, no sé si me veis, ¿me veis? Sí, genial. Bueno, pues mira, con respecto al caso de Amelia, lo primero que yo quería puntualizar es que creo que las guías del 2020 no están bien formuladas en cuanto a qué hacer con los deportistas o personas que hacen deporte y que se sospecha que tienen una cardiopatía isquémica. Yo creo que son unas guías muy economicistas que han ido a gastar poco en estos deportistas y entonces por eso no recomiendan hacer pruebas de imagen en estos deportistas. Claro, por eso dicen nada, si hago una historia clínica no tiene factor de riesgo, el riesgo es bajo y además pues no tiene que hacer nada más porque con un electro normal allí se acabó y eso no es verdad y ella ha puesto un caso que es lo que estamos harto de ver. Estas personas aunque hayan hecho deporte desde joven son personas que tienen y acumulan factores de riesgo y el hacer deporte alta intensidad no te exisme de que no te avance una cardiopatía arteriosclerótica que es el caso de este caso. Por tanto, yo creo que ¿qué pasa con las técnicas de imagen? Bueno, pues que las técnicas de imagen dan su valor. Lo que hay publicado con respecto al deportista profesional o deportista digamos veterano que hace deporte y que se hace una geota yo creo que no se ajusta a la realidad o sea que no es así. El que la tiene es porque tiene una patología arteriosclerótica o sea el hacer deporte en excesivo ni te favorece el que tengas más calcio y eso se va a demostrar no creo que tardemos muchos años en demostrarlo o sea a corto plazo ni produce más arteriosclerosis es que lo producen los otros factores de riesgo como este hombre tenía que era su colesterol alterado y a lo mejor su carga familiar porque realmente lo que entrenaba era poco estaba entrenando cuatro horas cuatro días a la semana unas seis horas como mucho a la semana por tanto yo eso es lo que digo estaba mal segundo en cuánto tiempo tiene que volver a hacer una maratón por lo primero que hay que preguntarles qué tipo de stent hay si es un stent farmacoactivo no debe hacerlo en un año porque el riesgo de que ese stent la repitalización no sea la adecuada y se trombose con un ejercicio intenso me da igual sea una maratón sea lo que sea es muy alto en los seis primeros meses entonces eso es lo primero que hay que decirle mire usted se revasculariza pero con cuidadito que hasta usted no termine la doble antiagregación evite hacer ejercicio de alta intensidad porque el ejercicio intenso no lo olvidemos es pro-trombótico y tiene un stent farmacoactivo que tiene más riesgo de tener trombosis por tanto eso es lo que había que hacer esto con respecto a mi primer caso al segundo caso en cuanto al caso son dos casos muy bonitos diagnósticos diferencial entre adaptación hipertrófica era el primer caso yo estoy segura que eso es una hipertrófica que todavía no ha dado la cara claro las enfermedades estas familiares sobre todo las miocardiopatías son evolutivas en el tiempo y todavía no han manifestado que es una miocardiopatía pero que es un corazón no entrenado y no adaptado eso lo puedo asegurar y que lo que hay que hacer es dejarlo hacer deporte porque incluso ya eso ha cambiado afortunadamente en las días 2020 que el deporte en la miocardiopatía es bueno es salud por tanto si se le programa la intensidad de ejercicio se le ha hecho una prueba de esfuerzo se le puede determinar la intensidad de ejercicio yo creo que es una miocardiopatía o sea no hay que tener miedo de poner el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica de bajo riesgo y que pueda hacer deporte pero controlado y seguro el deporte en las miocardiopatías hipertróficas de bajo riesgo es salud y deben hacerlo y van a retrasar la disfunción diastólica y van a mejorar su calidad de vida y con respecto al otro caso el otro caso es más difícil de decir lo que es ha sido un ciclista profesional yo siento decir que el ciclismo es un deporte que en los años han pasado pues había vamos a decir de la forma más llana y más educadamente posible mucha ayuda ergogénica que no sabemos qué repercusión tiene sobre esos ventrículos entonces no sé este pobre chico qué es lo que habrán hecho ni no habrá hecho durante su actividad profesional pero que lo que tiene ahora yo pienso que puede ser una miocardiopatía dilatada del deportista profesional no que tenga inicialmente una miocardiopatía dilatada y probablemente si le hiciéramos un tipado genético no llegaríamos a nada no encontraríamos nada pero que sí está pasando o tiene está manifestando las secuelas de una excesiva entrenamiento y a lo mejor no todo lo arreglado que tenía que ser qué puede hacer claro que puede seguir haciendo deporte pero lo que yo le diría no estás preparado para hacer la titán de ser con un consumo de 45 mililitros por kilo en minutos eso de verdad que no estás preparado por una titán de ser que lo puedes hacer como si te quieres tirar del viaducto abajo pero tú ni estás adaptado ni tienes condiciones ahora cardiovasculares para hacer la titán de ser y esos son mis comentarios gracias Araceli Luis cuéntanos qué opinas hay varias preguntas que bueno aprovecho ya que ya que tenemos aquí a los dos para lanzarlas ahora en el chat sobre la prueba de esfuerzo sobre realmente si la prueba de esfuerzo simple es suficiente en estos pacientes sobre todo referente al primer caso si habría que hacerla con algún tipo de imagen quizás es una pregunta más para Araceli y bueno cuál es el valor de controlar bien los factores de riesgo y repetir esa prueba de esfuerzo con los factores de riesgo controlados frente a la revascularización pero bueno Luis cuéntanos tu impresión de los casos Luis Buenas tardes a todos muchas gracias a Mariado y a Amelia porque los casos la verdad es que son muy interesantes y es verdad que corresponden a lo que nos encontramos con frecuencia en la consulta y después de los comentarios de Araceli que bueno la verdad es que me queda poco por decir pero sí es verdad que en cuanto a la cardiopatía isquémica y yo que trabajo también en la privada pero intento yo por lo menos personalmente economizar mucho en las pruebas lo contrario probablemente que pasa en algunos ámbitos de la privada donde se tiende a hacer pruebas a todo el mundo yo creo que sí que el algoritmo como bien dice Araceli bueno quizás es un poco economicista en cuanto a pruebas y sí que es verdad que este paciente como muy bien ha explicado Amelia pues nos hace oler desde el principio con esos valores altos de colesterol pues que bueno que igual independientemente de lo que nos indique el algoritmo de las guías 2020 pues no está de más a esa edad en un deportista que ha hecho deporte toda su vida y que su intención es de seguir haciéndolo hacer una prueba de esfuerzo y por supuesto hacer una prueba de esfuerzo máxima donde nos encontramos en pacientes como este nos podemos encontrar hallazgos que nos sugieran hacer algo más yo creo que Amelia posteriormente aunque lo ha ya lo ha comentado en su exposición es verdad que probablemente yo seguramente le hubiera pedido un TAC antes no sé exactamente qué hubiera hecho ella si este paciente hubiera tenido y es verdad que en cuanto al TAC bueno tenemos yo estoy bastante de acuerdo con Araceli que todavía tenemos que digamos aclarar esos estudios de bueno de Merjani del grupo de Londres y de Angebarén si verdaderamente esos hallazgos de más placas ¿no? ¿qué significado tienen? ¿no? es verdad que lo que ellos descubrieron ¿no? y tanto en los dos estudios que tenemos como referencia ¿no? descubrieron que tenían más placas pero supuestamente placas más estables ¿no? entonces que eso es algo que tenemos ya como que interiorizado y que bueno que quizás eso nos da cierta confianza o cierta más seguridad de la que quizás deberíamos de tener ¿no? poniendo y yo creo que por eso el ejemplo que trae hoy Amelia pues me parece que es de mucho interés porque quizás no tenemos que relajarnos tanto en cuanto a las pruebas que tenemos que hacer a estos deportistas a esa edad determinada a partir de los 40 años cuando han hecho mucho deporte y tener en cuenta como bien dice Amelia esos otros factores de riesgo que podemos determinar simplemente con una analítica ¿no? y por supuesto yo insistir también en lo que ha dicho Araceli que no antes de un año ¿no? yo por supuesto lo del mal pues decirles simplemente yo eso les digo a los pacientes que tratamos que cada vez más tenemos más pacientes de este tipo que eso también ha sido algo que ha remarcado Amelia pacientes que han hecho deporte o que han hecho bastante deporte y que estamos viendo pacientes en relativamente bueno en bastante buena forma y que tienen infartos trombóticos y que debemos de intentar detectar esos casos porque en rehabilitación cardíaca yo personalmente estamos teniendo cada vez más casos ¿no? y no solo y no solo hombres y luego en cuanto a los otros dos casos también felicitar a Mariado yo creo que vamos igual que en el caso de Amelia el seguimiento vamos tanto el diagnóstico como el seguimiento me parece lo más apropiado yo creo que son dos deportistas de seguir y quizás una de las labores que tenemos no solo en el diagnóstico yo creo que Mariado estarás de acuerdo ¿no? es que es en la prescripción de ejercicio a estos tipos de pacientes en modificar un poco sus tipos de entrenamiento ¿no? porque por ejemplo quizás a mí se me ocurriría decir que en el segundo igual podemos además que es un un deportista que parece que no tiene esa intención de hacer bueno de competir ¿no? de seguir compitiendo o seguir compitiendo al nivel que había competido en quizás variar un poco su entrenamiento y hacer más trabajo de fuerza que quizás y valorar a lo largo del seguimiento cómo se modificaban esas adaptaciones y lo último quizás en cuanto al segundo caso preguntarte Mariado y preguntar a Araceli que más o menos yo intuyo la respuesta como en la valoración de la miocardiopatía dilatada bueno pues en los últimos años ha salido algún estudio apoyando la posible utilidad en el diagnóstico diferencial de la eco de esfuerzo pues ¿qué piensas? o sea ¿qué papel piensas que podría haber jugado en el diagnóstico de este caso y nada más? Muchas gracias Luis la verdad es que nos quedan os comunico cuatro minutos y ya me están mandando mensajitos para que seamos breves por lo cual si nos importa Araceli y María Dolores 30 segundos cada una yo desde luego en el segundo caso le haría un eco de esfuerzo y valoraría entre otras cosas cómo cambia esa contractilidad con el ejercicio todavía no está todo claro de hecho yo he corregido hace poco un trabajo que va a cuatro años que lo está haciendo el grupo de inglés en la sociedad de cardiología británica y que está vamos capitaneado por Sanjay Sarma y todavía quieren demostrar que qué pasa con eso porque los valores que se han dado de corte es un trabajo muy chiquitín y no se sabe pero que sí hombre si tú ves que un ventrículo con una febi del 54% tú le haces esfuerzo y se contrae bien pues te quedas más tranquilo o sea que yo ahí sí que veo que puede ayudarnos María Dolores totalmente de acuerdo con Araceli a mí la soy por de esfuerzo hay veces que no me gusta mucho pero en este caso sí porque es cierto que el deportista no es un muy buen deportista y al parar el ejercicio los buenos deportistas te disminuyen 40 latidos por minuto y te quedas con cara de qué ha pasado ahí pero este no es el caso este es un deportista amateur en cuanto a lo que ha dicho Araceli que no está adaptado por supuesto no está adaptado y eso es lo que le dije pero es lo que suelen hacer estos deportistas de larga distancia la inmensa mayoría no está ninguno adaptado Muchas gracias hay una pregunta en el chat para María de Carmen Garrote referente un poco a la revascularización en estos pacientes que claramente son poblaciones diferentes a las que estamos acostumbrados en la consulta pero al final al revascularizar a estos pacientes pues al final también entre comillas arreglamos un problema pero generamos una posible patología es un paciente que tiene que estar doble antiagregado con lo cual eso también a lo mejor tiene un impacto a la hora de posibles lesiones haciendo deporte y necesitamos que tenga un LDL por debajo de 55 cuando habíamos partido de un LDL de más de 170 con lo cual hay que tomar dosis muy altas de estatinas que a lo mejor también tienen o no no lo sé esa pregunta un impacto a la hora de hacer deporte de antiintensidad si esto fue lo que se valoró antes de hacer la revascularización se le pusieron los pros y los contras así que se les puso que si no se revascularizaba posiblemente no íbamos a poder competir en un maratón al nivel que lo estaba haciendo pregunta que si la adherencia es correcta bueno pues este señor a mí me sorprendió porque el hecho de haber mejorado le dio como mucha confianza en el sistema en lo que habíamos hecho y su adherencia es muy buena muy buena yo creo que es más buena de lo que yo pensaba por el hecho de él haberse visto mejorar es cierto que si él quizá hubiera visto que está igual o que incluso los tiempos son peores igual no hubiera cumplido pero el hecho de haberse mejorar hace que sea un paciente muy adherente se les puso que podía tener hemialgias por las estatinas o no dice que las tiene o desde luego que no las está teniendo pero él está dentro de objetivos y asumiendo los riesgos que él quiso asumir o sea no se le obligó a nada se les pusieron las dos opciones que es lo que solemos hacer siempre darle los pros y los contras que estoy de acuerdo que los tiene pero si él quería correr una maratón desde luego que si había alguna opción que no era seguro era pasando por esa lesión tratarla y desde luego que sí o sí va a tener que bajar sus niveles de LDL para evitar que esa progresara y que se generaran nuevas lesiones bueno pues muchísimas gracias a todos a nuestros ponentes y a tanto a Luis como a la Celi yo creo que ha sido una sesión fantástica le voy a pasar la palabra a Martín para cerrar la sesión porque tenemos ya que irnos despidiendo bueno bueno sin mucho más que decir felicitaciones a los ponentes y a los expertos no sé si creo que no hay ninguna ya no hay mucho más tiempo para preguntas así que simple más agradecerles y ya cerramos la mesa muchas gracias a todos gracias